Diputada, así es, muchas gracias compañeros en Estudios Principales, me acompaña la diputada Doris Gutiérrez del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. ¿Cómo consideran la no renovación de este convenio, diputada? Bueno, realmente como un zarpazo, como un zarpazo al pueblo hondureño que salimos a las calles a exigir que se combatiera la corrupción y la impunidad y que producto de ello vino la masa de Honduras. Como un zarpazo en el sentido de que no hay voluntad política para combatir este cáncer que afecta mayormente a la población hondureña y que por ello no hay buena salud, no hay educación, no hay empleo, no hay ni siquiera condiciones mínimas dignas para el pueblo hondureño. Decirle que esto es crónica de una muerte anunciada. Este escenario ya se venía creando desde, casi desde que se fue el primer vocero, el señor Jiménez Mayor. Nosotros lo percibimos en el Congreso Nacional cuando empezaron a aprobar leyes que realmente en vez de combatir la corrupción más bien favorecían a los corruptos, como el nuevo Código Penal, como el fuero, o sea la inmunidad para los parlamentarios y para altos funcionarios públicos. De igual manera las reformas que se hicieron al tribunal, a la ley del tribunal de cuentas para quitarle funciones al ministerio público. La negativa de que se aprobara la ley de colaboración eficaz como una herramienta para poder hacer investigaciones y encontrar las raíces de los problemas de la corrupción y los responsables. Y de igual manera la ley de secretos que nunca hubo interés en ni siquiera revisarla. Entonces, de igual manera el Poder Judicial se colocó en línea y entiendo que hace poco sacaron una resolución diciendo que la UFESIC y los tribunales del circuito anticorrupción realmente son ilegales porque están violentando algunas leyes de la República. Y no digamos el Poder Ejecutivo que de una u otra manera, pues desde un principio se negó a que viniera la SISI por un lado y por otro lado, pues no en ningún momento mandaron un mensaje positivo en el sentido que tenían una voluntad política de apoyar para que el convenio se extendiera. Nosotros como Frente Parlamentario pedíamos que simplemente se hiciera un intercambio de cartas, lo hablamos con el Secretario General de la OEA, lo hablamos en el Departamento de Estado, lo hablamos con los congresistas y con los senadores de los Estados Unidos. Bueno, y nosotros lo hablamos con la comunidad internacional, con el G16 y nosotros pensamos que con todo este ambiente, pues el gobierno se iba a ver obligado a ampliar el convenio. La opinión de las iglesias, la opinión de los movimientos sociales, es que poco o nada le importa a este gobierno ni a los otros poderes del Estado. Ojalá que el pueblo hondureño reaccione y se dé cuenta que no podemos vivir en una situación como la que estamos enfrentando actualmente, donde quienes han ganado la batalla son los ladrones, son los corruptos, son las personas vinculadas y que han sido señaladas en estos casos. Y que en este momento han de estar haciendo fiestas, han de estar celebrando, porque ya saben que al final no se les va a deducir ninguna responsabilidad. Entonces esto es bastante negativo para el país, para la inversión pública, y bueno, esto nos ha caído a nosotros finalmente como un balde de agua fría. No más que podemos decir que descanse en paz la Masi, pero ese que descanse en paz tiene un contenido más fuerte en el sentido que vivan los corruptos y que las personas honestas y las personas que de una u otra manera queremos que las cosas sean transparentes, pues que realmente busquemos otros mecanismos, porque la Masi ya prácticamente se le ha puesto la lápida. Diputada, fuertes declaraciones. ¿Y qué podríamos hacer ahora entonces en Honduras, fortalecer las otras entidades contra la corrupción como el CNA y otras dependencias? Bueno, yo creo que esto no termina acá. Yo creo que la línea de destrucción de las instituciones que por primera vez señalaron altos funcionarios, altos gobernantes, señalaron también diputados, no va a ser fácil que lo hagan las instituciones del Estado y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque estas instituciones son creadas por los mismos corruptos para que los defiendan a ellos. Si el Ministerio Público, ¿cuánto tiempo tiene de existir? Igual manera, el Tribunal Superior de Cuentas, que yo fui presidenta de la Comisión de Dictamen y que al final lo que hicieron fue hacer un Tribunal Superior de Cuentas realmente sin uñas y dientes y por eso no han podido avanzar en lo que es el combate a la corrupción. Igual manera, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, o sea, todos los datos aquí se han puesto en línea para ignorar las leyes, porque las leyes dicen que hay que combatir la corrupción. Nosotros todos los años vamos a dar una declaración jurada de bienes y ahí autorizamos para que nos investiguen. Dígame usted a quienes han investigado. Solo investigan a los profesores que les pasaron un sueldo que no les correspondía y situaciones así. Así que lamentamos nosotros esta decisión. Creo que estamos tocando fondo en el tema del combate a la corrupción e impunidad y que de una u otra manera esto se va a convertir en una bola de nieve que al final va a hacer que el pueblo hondureño se despierta y diga basta ya de tanta corrupción e impunidad. Y se revele, se revele tal como lo autoriza la Constitución de la República cuando plantea que no le debemos nosotros obediencia a un gobierno autoritario y mucho menos a un gobierno que prácticamente avala que se roben los dineros de todos nosotros. Muchas gracias. Diputada Doris Gutiérrez del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. No sé si tienen más consultas. Si no, retornamos en Cámara de Manuel Rojas. Les informó Nirvana Velásquez. Buenas noches.